Oración de la mañana. Padre, quiero agradecerte por toda tu bondad y misericordia que derramas en nuestras vidas. Padre, hoy día fui a la calle y vi personas sufriendo de enfermedades terminales y me di cuenta por qué yo he visto de cerca cómo esa enfermedad del cáncer que es tan horrible y terrible va terminando con los seres humanos que amamos. Además de su sufrimiento también sufren los que están al lado de ellos, a su alrededor. Te quisiera pedir, Padre amado, suplicarte, rogarte para que tú nos escuches o me escuches a mí. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, les des la sanación que ellos quieren alcanzar. Tú sabes que su padecer es de cada instante. Yo cuando veo una persona así que está viviendo sin esperanzas, yo elevo una oración a ti, mi Padre poderoso, porque tú también sufres, porque nos diste la vida creándonos del barro más puro y tú quieres vernos felices, alegres, pero nuestros hermanos viven tristes, se les nota en sus ojos, casi moribundos, como pidiendo ayuda, compasión y comprensión. Ayúdanos, Padre, a ayudar a nuestros hermanos con esas enfermedades que padecen, que ya están en la etapa terminal. Que en esos días, Padre, sus últimos días tengan calidad de vida, que sean llenados con el amor de sus seres amados y de las personas que también pueden dar atención o cuidados. Tenemos que orar todos los días, especialmente por ellos, para ayudarlos con todo nuestro amor y con toda nuestra generosidad. Gracias, Padre. Gracias por este día. Gracias, llénalo de bendiciones. Gracias, Padre, por tu amor y por tu bondad. Amén.